La calle es una selva de cemento Y les viera salvarles como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Ojo a nipa ni maña con mucha maña llega al mostrador Donde quiera te espera lo peor